Sentado en el quicio de la puerta El pitillo apagado entre los labios Con la boina calada y en la mano Una vara nerviosa de avellano Que recuerda su frente limpia y clara Quizá la primavera deshojada El olor de la pólvora mojada O el sabor del carbón Mientras picaba El abuelo fue picador Allá en la mina Y arrancando negro carbón Quemó su vida Se ha sentado El abuelo en la escalera A esperar el tibioso de madrugada La mirada clavada en la montaña Es su amiga más fiel Nunca le engaña Temblorosa Temblorosa La mano va al bolsillo Rebuscando el tabaco Y su grito Y al final Como siempre murmurando Que María le esconde su tabaco El abuelo fue picador Allá en la mina Y arrancando negro carbón Y arrancando negro carbón Quemó su vida